Aquí el Langui, sí, 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 ya está aquí, el día 20 de noviembre voy a estar en el FNAP del Centro Comercial Parque Sur en Leganés, aquí en Madrid, con la salida de mi nuevo álbum, voy a estar firmando ejemplares y cómo no, representando un par de canciones de lo que viene siendo mi disco en un pequeño showcage, a partir de las 6 y media, un cara a cara, un de tu a tu, así es que no faltéis a la cita, yo estaré esperando de pie porque tengo más aguante que un jabalí, hola, así se llama, no te digo nada, cuídate el tobillo y nos vemos, supri. Armario lleno de llanto, difícil salir de él cuando el humano es cruel.